El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica, Sin Filtro, Radio Show. Bueno, aquí estamos, así somos, y así seguimos con el contenido de la radio Vespertina, que tú prefieres escuchar a través de CACU 94.5, y para Santiago y todo el Cibao es Matriz 104.7. Si nos ves por YouTube, suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube, a lo Focke TV Show. Suscríbete y dale like, pero también puedes compartir el contenido. Este es un contenido digno de compartir. Entonces ahí mismo, debajo del contenido en YouTube, ahí te da la opción A, compartir el contenido. Comparte el contenido. Quiero preguntarle a mis compañeras, si recuerdan su etapa entre la niñez y la adolescencia, si tenían algún sueño, o sea, porque a veces uno sueña una cosa, pero la vida te presenta otras. O sea, por ejemplo, en las universidades, cuando los jóvenes se inscriben, llegan desubicadísimos, no saben qué estudiar, y a veces cambian a través de tres y cuatro carreras. ¿Tres y cuatro? Otro, espérate, realmente tú lo quedes para esto, y hay unos orientadores. ¿Qué es lo que tú quieres ser, Caro? Ah, que yo, que mi mamá era tal cosa, sí, pero mi tía era tal cosa. Y ahí viene una etapa donde se genera mucha confusión. Por ejemplo, mis hijas, que son adolescentes, mensualmente cambian de carrera. Veterinaria, una quiere ser odontóloga un día. Y eso suele suceder. Yulay, ¿qué tú soñabas ser? Yo quería ser periodista de investigación. Ah, pero tú estás cerca. Sí, pero quería trabajar el periodismo de investigación, ese que hace nuestra admirada Nuria, Alicia. Me gustaba mucho esa línea. Pero mami, cada vez que yo le decía eso, se le subía la presión. Entonces me cambié. Que en el caso de Nuria y de Alicia, yo el rol de investigadora, se lo doy más a Nuria que a Alicia, porque Nuria como que ella misma, no es que Alicia no lo haga, pero Alicia tiene un gran equipo. Nuria quizás tendrá un gran equipo, pero Nuria personaliza las investigaciones. Y se arriesga mucho. Yulisa Césped está haciendo un muy buen trabajo también. Está haciendo un buen trabajo a Disburgos de investigación. Pero los mayores referentes, como dice Yulay, son Nuria y Alicia. De hecho, se han competido en esa categoría para más investigación. Y el nuestro también está haciendo un buen trabajo, Ramón Tolentino. Hay que decirlo también. Está arriesgando bastante el pellejo. Y de hecho, el de Tolentino yo lo coloco más allá de investigador. Para mí que Tolentino está haciendo un trabajo que le corresponde al ministro de Interior y Policía. Él está haciendo más que Chubasque. Totalmente. Pero él va un paso adelante de ellos. ¿En serio? Sí, totalmente. Tolentino se la está jugando más que el ministro de Interior y Policía a Chubasque. Así es. Que la gente le tiene más confianza. La gente le envía, pasan los casos, le envía los casos a Tolentino. Lo que debe hacer el ministerio de Interior y Policía, ministerio público, director de la policía, lo hace Tolentino arriesgando su vida. Yo, Dios lo premiará, aparte de que su fidelidad con el público, pero Dios le tiene un premio porque Tolentino es un tipo muy noble. Entonces, claro, tú sí recuerdas más o menos, ¿cuál es cosa o qué tú querías hacer específicamente? Mira, yo desde pequeñita, de edad, sigo siendo de tamaño, en el colegio siempre demostré como mi amor por el arte y por hablar. Yo, por ejemplo, en las presentaciones, los actos cívicos, era yo siempre la que hablaba del curso. Las exposiciones, por ejemplo, de español, de biología, me iba muy bien. Hablaba mucho, hablaba. Hablaba mucho, así como ahora, como una cotorra, como un glorito. Pero siempre, y desde chiquita, en mi familia decían, esta muchacha, algo va a ser de, tú sabes, del artistaje. Y, por ejemplo, también en las cheerleaders, yo recuerdo que a mí era la que me tiraba. Bueno, era la menos pesada y la más chiquita, me tiraban y me abría. Entonces, como que siempre me gustó la línea de... Tú estabas relacionada al arte y a la comunicación. Siempre me gustó. Ah, pero entonces lo realizaste, tu sueño. Sí, lo realicé. Bueno, si hubiera vivido en Colombia, hubiera quedado residiendo en mi país, a mí me gustaba mucho el área de las telenovelas. ¡Oh! Sí, sí, de la industria... La villana, por favor. La villana, por favor. Sincero no hay para eso. Ay, sí, yo hay. Y tuve la oportunidad de participar en dos... ¿Dos centámenes? No, en dos producciones de novelas. Una que se llamó Pandilla, Guerra y Paz, que era como una serie de telenovelas, duró muchos años, que la pasaron por RCN. Ya no está... Sí, yo estuve ahí en varios capítulos. ¿Cuál era tu función? La voy a ver. No, porque Pandilla... Dios mío. Pandilla, Guerra y Paz era como una serie. O sea, de cada rato pasaba algo distinto. Y en una de esas participaciones las tuve yo, pero corto. Tú sabes que cuando tú estás empezando, te ponen papeles cortos. Secundarios. Y también participé, también un papel bien chiquitico, en Rosario Tijeras. Rosario Tijeras de María Fernanda Yepes. Tú sabes que hay varias presentaciones. Ahí sacaron varias Rosario Tijeras, donde la protagonista es María Fernanda Yepes. Yo salí, yo salí con el Señor de los Cielos. Ah, pero no se sabía eso. Sí, sí, sí. Yo estaba dando mis pininos ahí, pero luego vengo a República Dominicana. Pero tú como extra, o sea, tú estabas como extra. No, yo tuve este parlamento. Sí, parlamento corto. Sí, sí, sí. Pero sube eso. Sí, sí. Lo voy a compartir. Para que de galleta. Yo lo compartí hace muchos, muchos años, pero lo voy a volver a hacer como TVT. Búscame eso y el videíto de la botica. Ahí va. Esas dos cositas. Pero esas botas quedaron marcadas en la vida de Robert. Ese cita. 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 Pero me decían que tenía que ser americana. No, no, no. Les hablaron muy bien. ¿Tenían que ser americana? ¿Cuánto? Sí, ser bilingüe. Bilingüe. Sí. Yo creo que les comenté el otro día a ustedes que una de las exigencias de las asafatas es que tengan una estatura. Sí, usted lo ve. Que esté cerca de los seis pies. Tú habría que ponerte unos taquitos heavy, tú sabes. Sí, claro. Los taquitos heavy. Unos taquitos cómodos y también el espacio de los asientos. Yo pasando porque tengo un trasero. La retaguardia. Hay que dejarme ese espacio para yo caminar tranquila con el carrito por ahí. ¿Tú soñabas con ser azafata? Sí, me gustaba. Ok. Tiene carita de azafata. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? ¿Agua, jugo, Coca-Cola? Sí, me hubiese gustado. Y cerrar esa... El maletero. El maletero. ¿Y para qué? Ay, sí, me gusta el sonido. Y cuando ellos vienen para ahí, tan, 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 cerrando rápido. Diablo, yo viví en una etapa con unas azafatas. Un día yo iba en un vuelo, creo que era de Miami, para San Croix. Y ese avión era como una guaguita anunciadora, una voladora. Una cosita así, chiquititico. Pues ese avión hacía así. Las azafatas, el protocolo es que ellas se sienten de frente. Los asientos de ellas quedan así, que te quedan de frente hacia ti. Sí, exacto. Pues las mujeres son boricuas. Y ellas van hablando, el avión ya está en el suelo, ya, 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 yo me entregué. Tú dijiste al final. ¿Y tú qué le dijeron esas mujeres? Le dice ella, mira, recuérdate que esta noche es el cumpleaños de Carobrito, digo yo. Una a la otra, digo yo. Prieta dozarosa, creen que... Y esta tipa creen que vamos a salir vivos de aquí. Recuérdate que esta noche es a las 9 el cumpleaños de Compromiso. Ya estaba acostumbrada, Robert. Sí. O fue para... Calmarte, para calmarte. O es una técnica, una herramienta. Para calmar a los viajeros. O ciertamente esa gente se comete... Yo tengo una hermana que es azafata, mi hermana mayor, sí, se llama Sandra Isabel, ella. Eso es una técnica para ellos. Puede estar pasando cualquier tipo de problema y ellos le demuestran al pasajero todo lo contrario para calmarlo. Porque te imaginas que ya se pongan es fórico y comienzan a decir, esto va para abajo, nos vamos a morir, ¿qué tú crees que va a pasar? Me pasó, Sandra y Robert y chicos, que yo venía de Boston y entró una turbulencia que en mi vida... ¿Te gusta mucho Boston? ¿Voy a trabajar? No. ¿O tú no has ido a Boston a trabajar aquí y tú no has ido a Boston a trabajar? En Boston está FB, Julie Ruiz. Síguelo. Tienes que dan alguito a cada uno por eso. Ten fe, ten fe. Bueno, entonces, entró a una turbulencia pero horrible, Robert, que yo dije ya, yo empecé a apresinar, me recé. Yo estaba al lado de una señora que yo no la conocía y yo me agarré de la señora. Yo me agarré de la señora y yo, ay Dios mío, ay Dios mío. Y yo, señor, disculpe, pero mira ella. Esa señora supera lo mala que tú eres, lo malvada. Lo cobarde que yo soy al final. Y la, la, porque era un hombre azafata, empezó a decir, no, tranquilo, esto es como cuando ustedes allá en República Dominicana están desde la capital hasta Santiago y de pronto hay una carretera, un huequito, un hoyito. Eso es lo mismo. Él estaba al lado, así. Y yo dije, sí, bueno, yo estresada. Pero tú sabes que, claro, ahora hay una mecánica que a mí como que me gusta y no me gusta mucho. Tengo emociones encontradas ahí porque a veces en los vuelos de dominicanos hacen unos chistecitos. Ay, sí. Hemos llegado a Santiago, un aplauso, yo me quedo, Dios mío, pero yo estoy segura que esto solamente se lo hacen a los vuelos de dominicanos. Y hay muchas personas que dicen, ¿a dónde? ¿A dónde? Y se espantan con ese tipo de bromas que vienen haciendo algunas aerolíneas. Ya tú sabes. Sí, pero yo siento que es a los dominicanos. Hay otras que viajan a otros países que no le hacen eso, pero con los dominicanos tienen ciertas libertades. Candy, ¿usted tuvo algún sueño en su etapa de adolescencia y de niñez que tú querías hacer específicamente? Yo quería ser piloto y me manejaron a mí. Tú querías ser piloto y te convertiste en un avión. Exacto. ¡Con salvo! Luini, que no se trata de frases, Luini, se trata de talento, Luini. A propósito, Luini, voy a publicar una foto de un t-shirt de todas las frases mías. ¡Ay! ¡Ay! Del 2019, tú sabes que escogela. Entonces, es una cosa, ¿y qué pasó contigo? Es una serie. Yo quería ser también bailarina clásica. Ah. Sí, y fui bailarina de tubo. ¡Oh! La vida me chocó como vainita así, pero lo logré. Pero yo he sido de la misma manera siempre, Robert. Yo fui a la universidad y hice tres años de derecho en la Universidad AP. Claro que sí. Pero yo a tu tal ley de terminar eso. La voy a comenzar de nuevo. Y hace como química. ¿Qué tiempo haces? No, ya no la convalidamos. Ah, no, no. Sí, así está. Yo empecé la universidad cuando yo tenía 18 años, 17 años. No, no la convalidan porque... ¿Por qué razón no te la convalidan? Porque por el tiempo que tú, por ejemplo, yo me salí, dejé la carrera. Se desactualizó ya. Me fui de viaje, quería continuar bailando. Me dormí, no lo hice para que me convalidaran todas las materias. Y hay un tiempo, yo creo que de tres años... Sí, hay un tiempo que caduca. Que te tumban todos y tú tienes que comenzar de nuevo. Que tiene lógica porque, de hecho, lo más normal es que se vayan actualizando las materias y el mismo pensum como tal. No, y que también los conocimientos se van olvidando con el tiempo. Pero yo he sido todo el tiempo de la misma manera. Yo tenía una paletera, me acuerdo de la escuela, como a los 13 años. Sí, yo vendía todo. Tú me veías una cosa y yo te decía, te la vengo. Chicle, boludo. Sí, cuando estaba en la universidad tenía un carro, que todo el que me conoció en APEC dice el carro boutique. No. Porque yo tenía ropa, vendía, lo hice en una tienda, me la hice. Yo siempre he sido de la misma manera. Sandra, ¿usted tenía algún sueño específico en esa etapa de niñez o adolescencia? Sí. ¿Qué? De ser reina de belleza. Reina de belleza. Ay. Yo creo que tú estás a tiempo. Tú puedes. Mira que vi ahorita que... Sí. Continúa, continúa, continúa. Sí, yo, yo, mi madre me inscribió como en dos... ¿En dos certámenes? Sí, y yo quedé como muy triste porque yo nunca quedaba como... Nunca ganaba. Nunca ganaba. Cuando le preguntaba los valores. Se quedaba como la segunda, pero... Ah, pero también. Porque también esos tiempos pagaban. ¿Entiendes? Sí, y no era justo. ¿Tú querías los cuartos o tú querías la corona? No, yo quería ganar. Porque me tocaba ganar. Pero tú ibas a ganar ambas cosas, la corona y el dinero. Sí, pero no, como mi mamá no tenía el dinero para pagar lo que costaba el concurso, no ganaba. Y eso me desencantó. Y también... ¿A qué edad tú le hiciste eso? Chiquita. Yo tenía 8, 9, 10 años. Ah, bueno, ya sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál otro sueño tú tenías? Ser abogada. ¿Ser abogada? Sí. ¿Estás a tiempo? A tiempo también. ¿Estás a tiempo? Y no, ella lo ejerce, mi amor, aunque ella no... Sería buena abogada, Sandra. El diablo se lo lleve bien. Sube ahí el estrado, hablan muchísimo y parate y le creen. Y la jueza va a decir, ¿pa' salir de esta boca? Oh, aprobado. ¡Rover! Pues parece ser que Heidi Cruz tenía el sueño de ser reina. ¿Qué? Pues yo te tengo una noticia a ti. Tú no sabes y se lo va a decir al mundo. A través de Sin Filtro. Yo voy para Miss Universo también. Tú también, aplauso. Voy a la mía. Voy a la mía. Con un cartel que tenemos que pagar. Yo voy para Miss Universo. En lo que Sandra desarrolla su historia, háblame de Heidi Cruz y Sandra entonces concluye con eso. Bueno, pues... Dime, Denise. En el día de hoy, nuestra querida Heidi Cruz... ¿Tú la quieres a ella? Sí, por supuesto. Uno de los mejores cuerpos de República Dominicana. Yo la conozco, ¿no? Coach Fitness. Baila en el tubo, Robert. Sí, sí, sí. Pues la página oficial de Miss República Dominicana Universo ha lanzado la candidata Heidi Cruz como representante de Monte Cristi. Ella es, pues... Es el pueblo de Vitaly, ¿no? Bueno, sí, es el pueblo de Vitaly. Tienen a Vitaly aquí como la innombrable. Es el pueblo de Vitaly. Vitaly de ahí. Sí, sí. Una niña. Una niña también. Entonces, quizás hay nuevos parámetros, pero no estamos acostumbrados. ¿Qué edad tiene ella? Yo creo que Heidi tiene 47 años. Voy a buscar ahora mismo y confirmar el dato, pero creo que esa es su edad. ¿Cuál paso que tiene su edad? Las casadas también que van. Con hijos. Con hijos. Ella combina algo, Heidi, y es que aunque se mantiene una mujer fit, como que no tiene rasgos masculinos. Porque hay una cosa con las mujeres que se obsesiona con eso, que entonces como que pierden los rasgos femeninos y se definen tanto y se cortan tanto. Ella no ha perdido esa esencia. Tú sabes que yo necesito una de ustedes. ¿Cómo es que se dice? Vamos a ver. Espera, antes de que me ayuden, que me asesoren, para que me preparen. Porque yo tengo que ir bien preparada para allá. Magali. Y que estaba pensando en Karen. Ah, Karen ya por muy bien. ¿Y qué sabe Karen de eso? De San Juan. Tiene una pasarela, Karen. ¿Tú quieres la de San Juan? Sí. Ella quiere la banda de San Juan. Hay que hablar con Magali a ver si esa está distinto. ¿De cuál es San Juan? De la Maguana. Sí. ¿La quiere Sandra? Sí, ella quiere la banda de San Juan de la Maguana. Porque hay representantes por provincia o por municipio. Por provincia. No, no, no. Hay un problemita con eso. Y es que yo he visto en mi república que de Nagua, por ejemplo, hay un representante de la provincia María Trinidad Sánchez, que es Nagua. Sí, sí. Y hay una representante de Nagua que es el municipio Cabecera. Magali no puede todo. O sea, para me diga a entender. Oye, Dios. O si no, del distrito. Por ejemplo, creo que San Juan, la provincia es la que se llama San Juan y el municipio de San Juan de la Maguana. Cosa distinta. ¿San Carlos queda en que es Santo Domingo? Sí, pero la llamo es el distrito. ¿En cuánto? ¿En Santo Gómez? ¿Distrito capital? No, no. Este es distrito nacional, sí. Ah, pues puede ser de distrito entonces nacional. Para que represente. Mira, mira. Para la agrícola. Sandra podría representar el municipio de Jarabacoa también. Ay. Sandra, métete, métete. Tú aparentas más de Jarabacoa que de San Carlos. Sí, sí. En verdad, sí. Y que me cusen la gente de San Carlos. Pero yo no duré mucho en San Carlos. Bueno, que me cusen. Tus rasgos dan más Jarabacoa. Me cusen la gente de San Carlos, pero. Son bonitos. Eso a mí me dicen también que mis rasgos dan así como. De Jarabacoa. ¿De dónde? Como Constanza Jarabacoa. Hablador el que te dijo eso. Ah, pero toda la vida. No, pero no es mentira. ¿Qué más que se llama? ¿Eres rubia? ¿Eres rubia chiquita? Mosaico. ¿Eres rubia chiquitica? ¿Eres rubia chiquitica? Es para prepararme. ¿Con Karen o con Magaly? Pero. Magaly no me sube. Pero es que nadie me respondió. ¿Qué sabe Karen de eso? En pasarela le puede dar clase, Karen. ¿En qué más? En actitud. En actitud. La preparación en el escenario, Karen le puede dar muy buena. ¿Qué más? También. ¿Magaly qué puede hacer? Magaly también tiene muchas piezas. Hay un problema que Magaly me obvia. Da pasarela, da maquillaje, da fotos. Sandra, tiene dieta de odio. Sácate eso de la mente. Magaly da todo. Pero mira, Robert, yo quiero mucho a Heidi. Pero de verdad que yo voy para allá. Heidi me cae muy bien. A Heidi. Heidi Cruz, Heidi. Heidi Cruz me cae muy bien. Yo la sigo. Me encantan sus fotos, sus rutinas. Y le deseo el mayor éxito. Pero considero que ella, Heidi, tiene que ir buscando su puesto. El día. Uno tiene que ir ubicándose donde le corresponde. Y el Miss Universo, que a ellos no le importa, que a ellos no le dé seguimiento, porque eso ni le viene a ellos, que yo lo dejé de seguir, porque para mí se convirtió en un relajo y en un disparate. El día. O que le cambien el nombre a esa porquería. Dios mío. Porque esto de la inclusión, yo entiendo que puede haber un certamen para cada persona. Una mujer como Heidi, que es una mujer preparada. Heidi, Heidi. Heidi, eso es lo mismo. Pero que ella es una mujer que está más de 40 años. 47. 47 años. Entonces, si hacen un concurso para esas jovencitas entre 20 y 25 años, y más para adultas también, otro separado. Es diferente. Pero el Miss Universo se dañó, señores. ¿Se dañó? Sí. Con el respeto que me merecen los... No, tú no tienes respeto. De la comodidad, comunidad. Comunidad, se dice. La comodidad. El Ejecutivo. Inmediatamente se incluyó un trans, que fue el primer trans que participó por España. Para mí lo convirtieron en un disparate. Ay, ese loco. No fue que compró la cosa esa. No, no, no. Ese fue uno que participó de España. Para mí es un disparate. A los 47 años, ¿dónde tú te ves? Dime la verdad. A los 47 años. Criando a Chivo. O sea... Bueno, a los 47 años. En dos años, Madonna, ¿dónde tú te ves? Ya hablo, pero... Eh, perdón, perdón. No sé ahora mismo, no sé, pero... Jarabacoa, tu rancho. Pero mira... Un rancho en Jarabacoa, tranquila. Tú hablas eso, de Jaida. Entonces, yo que tomé la decisión de participar, tampoco puedo, porque tengo cuatro muchachos. Tú eres bella, tú eres bella, espectacular. Pero es que ya ustedes no están para eso. Si tu hija quiere, yo la apoyo. Pero es que usted se equivocó, eso no tiene que ver con la edad, porque si es un sueño que yo quiero cumplir, el hecho de que tú, el hecho de que sea tu decisión... Sandra, Sandra compite ahí, si va. Tú te imaginas que yo gane, aún teniendo cuatro muchachos y aún teniendo la edad que yo tengo. Es que con mi apoyo... Yo me veo más joven que tú, yo tengo cuatro muchachos. Pero mi amor, a mí no me importa, con mi apoyo tú no vas a ganar, yo no te apoyo. Eso, porque yo se lo deje. Para mujeres sin hijos, cuero rejugado, apicurando a Bynams Universo. Dejen eso, dejen eso, o pónganle otro nombre. Un momento de que el público me llamen. Yo quiero que me llamen y me digan, porque este medio, por ejemplo, así como Sandra, hay mujeres bellísimas, bellísimas, con muchísimas cualidades. Que me llamen y me digan, por lo menos, voy a tomar diez llamaditas. ¿Cuáles mujeres del medio podrían, de repente, estar ahí compitiendo conjuntamente con Heidi Cruz? ¡Converso con el público! ¡Habla con nosotros en el 809-221-9494! ¡Hello! Sin filtro, Radio Show. Mujeres con posibilidades, no se pongan de ridículo. Dicen, che, digan, che, no se pongan de ridículo. Vamos a ver. ¡Aló, buenas! Hola. ¡Ale pa'lante! Robert, antes de responder tu pregunta, es para decir que estoy de acuerdo con Yulay. Mujeres viejas con hijos, no se pongan a eso, por Dios. Pero, si el certamen fuera de mujeres viejas, a Karen, bueno, ella no es vieja, pero tú sabes que hace ahí eso, Karen Yapor. Ella dice que Karen Yapor. Vamos a ver la próxima. ¡Aló, buenas! Deni, tome mis anotaciones, por favor. La primera es Karen. Vamos a ver. ¡Aló, buenas! Buenas tardes, Robert. Te tengo dos. Tiene dos. Dale pa'lante. La primera es Lisa Blanco. Lisa Blanco, Nubes y Fuego. Y la segunda, tengo ahí a Ginette Compress. Ginette Tencompress. La verdad es que noticias. Vamos a ver. ¡Aló, buenas! ¡Heló! Dale pa'lante. Oye, Robert, tú sabes que ahora hay un bando de viejos que quieren privar a en joven. Ahorita quiere la doctora Tania meterse a esa vuelta también. Pero, ¿tú sabes quién se da pa' eso y rompe? Gaby de Sangles. ¡Gaby de Sangles! ¡Aló, buenas! Buenas. Totalmente de acuerdo con Yulay. Eso se ha convertido en un relajo. Tienen que hacer para ti, para mujeres mayores, para gordita, para flaquita, para morenita, rubita. Porque eso es... Dime una, dime una. Y eso ha perdido el respeto. Bueno, la misma Yulay. Bueno, ya ustedes saben que Sandra es mía. Ella cabe ahí. Sandra, te amo. Y como tú me dijiste ayer, I love you to you too, mi amor. I love you too, mi amor. ¡Aló, buenas! Con Lisbeth Santos. Lisbeth Santos, dice ella. Mira, anótame ahí. ¡Aló, buenas! Anótame ahí, Robert. Yo propongo a Yulay, no me hay que afinarla y afilarla. Y a Gaby de San. ¿Qué va a consistir el afinamiento de Yulay? ¿Qué es lo primero que hay que hacerle? A Yulay, darle un afinamiento de vocablo y esa cosita así sencilla. Y coma menos hay, va. Sí, de que los chivos, que ayer los chivos por allá por su corral y el perrito que no se acuente con él tampoco. Yo apoyaría a Sandra, sí, en el certamen de Miss Vegetales 2024. ¡Qué fuerte! No se escuchó nada de eso. Eso no se oye yo. ¡Aló, buenas! Rata re ruido. Yolanda Martínez, Robert. Yolanda Martínez, bellísima. ¡Aló, buenas! Robert. Dale pa'lante. Tengo tres tripletas. Vamos a ver, ah, pues son nueve. Ahí estamos con La Yapur. Sigue. La Sué, Pamela. Pamela Sué. Y Moisés. Oye, ay, no. ¡Moisé, Cersei! Yolanda Martínez. Yolanda Martínez, con asesoramiento directo de La Yapur. Yolanda Martínez, con asesoramiento directo de La Yapur. Yolanda Martínez, con asesoría. De La Yapur. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Háblalo, Huesqui Almonte! Yo creo que Sandra sería buena candidata. Sandra gana. Mira, una cosa, ¿qué es para ti? Una mujer de edad, o sea, ¿qué es para ti una mujer vieja ya? O sea, ¿qué edad es una mujer vieja para ti? Ninguna. Yo no me considero una mujer vieja. Yo voy a cumplir 36, 37 años, sí. Y yo no me considero... ¿Y yo de algún momento ya le dije vieja? Yo me siento... Yo me siento... Yo me siento... No, que para ti una mujer vieja, porque tú estás diciendo que son mujeres viejas ya, que no tienen que estar participando en eso. Para mí... ¿Y son mujeres que le dan 20 mil patas a una de 20, de 15, de 17? Para mí, las mujeres que ya pasaron de los 30 años... Incluyete. ...no deberían participar en mi posición. Que de hecho, Sandra... En el Miss Universo, es lo que yo entiendo. Ya pueden haber concursos para ella, pero no en el Miss. Déjame agregarle esto a lo que dice Yulay. Miss Universo. Dice aquí, Miss Universo, no prohíbe cirugías estéticas. No pide mínimo de estatura. Mira, no prohíbe que la que concurse haya sido una mujer que haya posado desnuda o en lencería. No solicita ni un máximo ni un mínimo de peso para sus concursantes. O sea que ya si tienes tu librita de más, puedes participar. No promueve estereotipos raciales o étnicos para la representación de un país. Miss Universo no prohíbe la participación de mujeres casadas, divorciadas, madres o gestantes. Cualquier gente que respire, cualquier mujer que respire. Eso está bien. Eso está bien. En Colombia, hay un reinado que se llama Señora Colombia. Que ahí participan todos. Ay, pero no mujeres. Bellas bellas. Pero una mujer. Pero señora bella. Señora. Ok, yo entiendo a la piña. Yo lo entiendo a la piña. Ella dice que sí pueden participar, pero como que le den su lugar, ¿verdad? Que lo clasifiquen, ¿verdad que sí? Claro, en otro certamen. ¿Y no te acuerdas de la diferencia? Porque de hecho, de hecho, para mí la inclusión en el Miss Universo ha sido estratégica. No es que van a poner una gente en las condiciones que ellos dicen a ganar. Sería muy difícil. Y ya hace años que ellos están con lo de la inclusión. Y no hemos visto que ninguna mujer de esa edad, que ninguna mujer que sea gordita, que ninguna mujer con esas cualidades gana. Entonces, el día que gane una, yo empezaré a creer. Candy, ¿y cuál tú crees de las mujeres de sin filtros si tenemos que enviar una representante que gane? Yo llevo la loca mía, que ella, Sandra. Yo voy con la guagua llena de gente. Doy su pica-pollo, su refresco. Esta que no me apoya. Aplausos, cartulinas. Todo el mundo va a votar. Agarro palcón de ahí. Los teléfonos. Boten, boten, boten. Sí, ustedes tienen que apoyarme y tienen que apoyarme. Te digo la verdad. Sandra. Así como está convirtiendo Heidi. Si Sandra se pone para eso, hay un bobo. Vamos allá, Sandra. Sandra, te quiero ahí. Sandra, estás ready ya. Y te voy a decir algo, Robert. Sandra, ¿en qué va a consistir tu discurso de agradecimiento? Ajá. Vamos a ponerle la corona. Ah, bueno. Corona, corona, venís. Denís, fábricame una corona. Viene la corona. Ahora ven. Espérate, espérate. Van a competir Sandra y Yulay. Espérate, porque ustedes son finalistas y semifinalistas. ¿Cómo es? Ajá. Pónganse de pie. Vamos a decir, ¿cuál es la segunda? Yulay. Yulay es la segunda. Ella es de Corral de los Chivos. La presidenta de Corral de los Indios. Corral de los Indios. Agárrese. Yulay, pero dice en Algón. Vamos arriba. Yulay está corriendo con pota, con pota. Agárrara de manos. Agárrese, agárrese. Y la segunda. No va a un lado tuyo. Dije que te dediqué. Es una sola que lo dice. Candy, hay un momento que el bloque se acaba. Gracias. Cha, 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 cha. Bueno. Los pantalones me quedan grandes. Ay, señora. Hay un momento que el bloque se acaba ya. En esta noche, por fin, República Dominicana tendrá una reina. Una mujer llena de capacidad. Hermosa, inteligente. Vamos a ver. Tenemos aquí la segunda representante. Del Corral de los Indios. Yulay Piña. Y nuestra Miss República Dominicana. Al verso es Sandra Berrocán. ¿Y Yulay no la va a felicitar? Dale un abrazo, Yulay. Una taquilla. Siento que hubo fraude. Ok, tus palabras de agradecimiento, Sandra. Palabras de agradecimiento ante el mundo. El país y el mundo te escuchan. Primero, dale las gracias a Dios. A Magali. A Karen Yapora. A Magali de Félix. También. A Magali. A Magali. A tu pueblo. La banda, la banda. A tu pueblo. A toda mi banda, mi pueblo. No, la banda. La banda de música. No, la banda. La banda. A la Bacoa. A la Bacoa. Gracias a Enriquillo también. Gracias, de verdad que... ¿Quién es Enriquillo? No sé quién es. Son menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.